Esta es la canción de la carretera, el que sale a dar todo lo que lleva, el que va buscando lo que le falta, el que nunca teme lo que le espera. Esta es la canción que prende la pieza, para la atracción de cosita buena, que merezco y que no voy a alegarme, por esa obsesión de sentirme siempre mal, de perderte sin querer, de buscarte en cada no es tan bien. Vámonos los dos a perder el miedo, a seguir el ritmo de los latidos, vamos corazón a poner en vuelo, este amor que nos puso en él. Y a mí, y a mí, amándonos, amándonos, no hay quien nos pueda. A ti y a mí, a ti y a mí, amándonos, amándonos, no hay quien nos pueda. Esa es la canción de 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 la Vámonos los dos a perder el miedo, a seguir el ritmo de los latidos. Vamos corazón a poner el vuelo, este amor que nos puso en él. Te amigo a ti y a mí, amándonos, no hay quien nos pueda. Te amigo a ti y a mí, amándonos, no hay quien nos pueda.